Los cementerios pampinos Nacen después de concluir la guerra del pacífico Se instala el gobierno de Chile en la ciudad de Iquique y en La Pampa Y empiezan a ordenar el poco orden que había aquí en La Pampa A instalar algunos servicios que no estaban en este lugar que era parte de Perú Y uno de esos fue instalar el registro civil ¿Dónde empezamos a encontrar cementerios? Donde hay quizá alguna oficina del registro civil En Pozo del Monte, una oficina del registro civil Comienza a registrar los nacimientos, los matrimonios y las disfunciones Se empiezan a crear los cementerios pampinos Cementerios que eran un espacio cuadrado cerrado con una sola intención De que los perros no llegaran a estos lugares sagrados Para que no sacaran los restos que estaban enterrados Y era muy conocido en la prensa pampina Donde perros llegaban con restos óseos a la plaza Lo que pasa es que casi todas las sanitreras tienen su cementerio Algunas lo compartían Por ejemplo, si hablamos de Santa Laura y Humberton Eran todos sepultados en Pozo del Monte Las características de los cementerios de la Pampa son únicas acá en el norte No son como los del sur, centro-sur Obviamente igual hay llanto, todo Pero una vez que la persona ya la sepulta, la tapa Comienza unas bandas a tocar Despiden al defunto con alegría Para que se vaya bien y no deje nada pendiente En esos tiempos la gente cuando se enfermaba No tenía la facilidad que tenemos hoy en día De llegar a un centro asistencial Hay más niños en algunos cementerios que adultos Los niños se morían de frío Se morían de inhalación Porque los patrones pagaban lo justo y necesario Pero no pagaban en plazca No eran dinero Tenían que vivir Si vivías acá Por ejemplo, aquí estamos en La Noria Aquí en La Noria se pagaba con picha Tú no podías comprar en otro lado que no fuera acá No había la posibilidad de comprar un remedio para el niño Que estaba en otra sanitaria Distante, 25, 30 kilómetros Y buscar un remedio, ¿con qué? Si no tenían dinero Es por eso la mortalidad de tantas personas De tantos habitantes de La Pampa Por eso hay tantos cementerios Diseminados por todos lados Muchos murieron por enfermedades que eran contagiosas Es por eso que si en algunos lugares, en algunos sectores Se ven cruces a lo lejos Cuatro, cinco cruces Era porque morían de peste Los cementerios son parte importante de la historia Sin ellos se pierde eso Se pierde parte del patrimonio de una familia De un pueblo, de una ciudad completa Son importantes aquellos que ya no están Es un lugar donde descansan todas estas almas Que algún día dieron vida a Chile Le dieron el bienestar Durante 100 años Fuimos el financiamiento a muchos presidentes Para que nos olvidaran en el pasado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.